Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Hilario, Obispo y Doctor de la Iglesia Hilario fue Obispo de Poitiers a partir del año 353. Luchó contra la herejía a Rihanna, que negaba que Jesucristo fuera Dios igual que el Padre. Para esto escribió varias obras, de Trenitete, de Sonodis, Contra Constancio y el Libro de los Misterios, además de las cartas a su hija Ana. Iniciamos nuestra celebración cantando. Quiero cantar una linda canción a aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos iniciando, y vamos a ir haciendo durante toda esta semana, la primera semana del tiempo ordinario. Es color verde, color de la esperanza, este caminar que vamos a hacer en esta primera etapa, preparándonos siempre hacia ese encuentro personal con el Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía, vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Te alabamos, Señor, Tú nos das agua viva, Señor, ten piedad. Kirie, 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 Kirie Eleison. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo ten piedad. Te alabamos, Señor, Tú nos das vida eterna, Señor, ten piedad. Kirie, Kirie, Kirie Eleison. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Escucha, Señor, con bondad las súplicas de Tu pueblo y concédenos luz para conocer Tu voluntad y fortaleza para cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del primer libro de Samuel Había un hombre de Benjamín llamado Kis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorad, hijo de Afiach, hijo de un benjaminita. El hombre estaba en muy buena posición y tenía un hijo llamado Saúl, que era joven y apuesto. No había entre los israelitas otro más apuesto que él. Una vez se le extraviaron las asnas a Kis, el padre de Saúl. Kis dijo entonces a su hijo, Saúl, lleva contigo a uno de los servidores y ve a buscar las asnas. Ellos recorrieron la montaña de Efraín y atravesaron la región de Salizá sin encontrar nada. Cruzaron por la región de Salem, pero no estaban allí. Recorrieron el territorio de Benjamín y tampoco las hallaron. Cuando llegaron a la región de Suf, Saúl dijo al servidor que lo acompañaba, Volvamos, no sea que mi padre ya no piense más en las asnas y esté inquieto por nosotros. Pero el servidor le respondió, En esta ciudad hay un hombre de Dios. Es un hombre muy respetado. Todo lo que él dice sucede infaliblemente. Vamos allá. A lo mejor él nos indica el camino que debemos tomar. Saúl dijo a su servidor, Está bien, vamos. Y se fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Cuando Samuel divisó a Saúl, el Señor le advirtió, Este es el hombre de quien te dije que regirá a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta de la ciudad y le dijo, Por favor, indícame dónde está la casa del vidente. El vidente soy yo, respondió Samuel a Saúl. Sube delante de mí al lugar alto. Hoy ustedes comerán conmigo. Mañana temprano te dejaré partir y responderé a todo lo que te preocupa. Samuel tomó el frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y dijo, El Señor te ha ungido como jefe de su herencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Señor, el rey se regocija por tu fuerza, y cuánto se alegra por tu victoria. Tú has colmado los deseos de su corazón. No le has negado lo que pedían sus labios. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Porque te anticipas a bendecirlo con el éxito, y pones en su cabeza una corona de oro puro. Te pidió larga vida y se la diste. Días que se prolongan para siempre. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Su gloria se acrecentó por tu triunfo. Tú lo revistes de esplendor y majestad. Le concedes incesantes bendiciones. Lo colmas de alegría en tu presencia. El rey se regocija por tu fuerza, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del lago. La gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, ¡Sígueme! Se levantó Leví y lo siguió. Y estando Jesús a la mesa en la casa de Leví, de entre los muchos que lo seguían, un grupo de recaudadores y otra gente de mala fama, le sentaron con Jesús y sus discípulos. Algunos letrados fariseos, al ver que comía con recaudadores y otra gente de mala fama, pecadora, le dijeron a los discípulos, ¡De modo que Jesús, el maestro de ustedes, come con recaudadores y pecadores! Jesús les oyó y les dijo, ¡No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos! ¡No he venido a llamar justos, sino pecadores! Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, ¡Qué lindo! ¡Qué interesante lo que estamos viendo aquí! Decíamos que Marcos es el que va filmando, ¿verdad? A un Jesús en movimiento. Aquí se encuentra caminando y Jesús que no se aparta de nadie, al contrario, es un Dios que está buscando. Y esa es la frase ideal, elemental y fundamental para nosotros. Yo no vine para los sanos, sino que justamente son los pecadores los que están enfermos que necesitan del médico. Y entonces Jesús, al caminar, se encuentra con este pecador, Leví, hijo de Alfeo, y entonces le llama. Es la vocación, el vocare, como el Señor nos llama a todos, queridos amigos. Quiere decir que el Señor no hace distinción, porque que le llame a un pecador, que le llame a alguien como Leví. Entonces, es justamente para pensar un poco, ¿verdad? Va a Epiopea. Y entonces justamente esto es lo que está pasando, ¿verdad? Porque dice que a Jesús lo hace sentar en la mesa y después va llegando uno y va llegando otro y va llegando otro y otro. Todos son corruptos. Y cuando vamos a ir, va a llevar corruptos, ¿verdad? Y entonces le hace sentar, nada más y nada menos, que a la mesa de Jesús. Evidentemente que dentro de un puritanismo aquí, ¿verdad? Estos letrados fariseos, al ver que comían con recaudadores y toda esta gente de mala fama, lo primero que quieren hacer es... Y este no es el primer lugar donde encontramos, ¿verdad? Lucas también insiste mucho, porque Lucas es el evangelio de la conversión también. En el mismo 15, ustedes recuerdan, ¿verdad? El capítulo de la oveja perdida, del hijo pródigo. La oveja perdida y el dragma, entonces son parábolas maravillosas para darnos a entender que Jesús oye a la oicoteante. Y eso es lo que nosotros también tenemos que cuestionarnos muchas veces. Yo sé que el Papa Francisco insiste por todas partes. Ciertamente que después los medios de comunicación, o mejor dicho, no, yo digo los medios, los medios que lo reproducínteme ahí. Pero son otras, otros movimientos, ¿verdad? Que le quieren hacer decir cualquier cosa, porque el Papa, por ejemplo, lo último que se puede bendecir a pareja, dice, de homosexuales, ¿verdad? Así, esa es la frase. Pero no quiere decir, no dijo en ningún momento, se les puede casar, se les puede hacer un rito especial para ellos, y ahora ya se pueden casar. No, no, dejémonos de engañarnos. Más apico, ah, está bailando, entendía. Ay, el Papa que dijo, ay, el Papa, el Papa, el Papa. No, lo único que dijo es así, como cualquiera de nosotros va y pide una bendición. Yo no le puedo negar. Yo he querido ser hermano como sacerdote, a la cuenta. Vos, pico, pichan, guau, uche, andá, pegoñe, mongetá, guau, justamente porque está haciendo un esfuerzo, me está pidiendo una bendición. Y justamente el Papa decía, ¿verdad? Tampoco le vas a llamar a los dos juntos, tómense la manita y le voy a dar la bendición. En ningún momento dijo eso, nada, nada de eso. Él lo único que dijo, si alguien viene, y bueno, está con esa situación, nadie le rechaza. No podemos rechazar al hermano, no podemos. Y bueno, vamos a pedir, vamos a rezar, vamos a caminar juntos. Como también nosotros mismos anhelamos a peantela, pecado, pecado, pecado. Añandé, muchas veces nos miramos cosas peores. Ser corrupto, robar, dejar al país en la quiebra. Y esos son pecados incluso más grandes, mucho más grandes. Añandé, por estas cosas nos rasgamos las vestiduras. Pero por favor, entonces tenemos que hacer verdaderamente un examen de conciencia en serio, ¿verdad? La universalidad, la apertura, por eso somos católicos, ¿verdad? Es justamente ir hasta la oveja perdida. El Papa Francisco como habla y dice, por favor, todos, no solamente a los sacerdotes y a los obispos, sino que a todo el pueblo cristiano, iglesia en salida, por favor, iglesia en salida, vamos. Vamos a hablar con los hermanos, vamos a conocer la realidad. No nos quedemos del escritorio a hacer simplemente documentos sobre qué cosa, sobre el hiperuranio o cómo es el cielo, a escribir sobre el cielo. Vamos a mirar, primero describamos el infierno en que nos encontramos para poder transformarlo, dice. Y entonces llamemos a los bomberos, llamemos a la gracia de Dios, llamemos a la confesión, llamemos a la eucaristía, salgamos a las calles, vayamos a las familias, visitemos, acojamos a los que necesitan. Ellos son, ahí dice Jesús, son los pecadores los que necesitan, no los que se dicen que son santitos y entonces solamente saben juzgar a las personas. Tenemos que dar ese paso y eso es lo que el Señor hoy nos quiere enseñar. Y por eso después le dice justamente a este paralítico, ¿verdad? Y a esta persona le levanta, le enseña a Levi, esta persona que estaba ahí anquilosada, esta persona que ni le seguía, ¿verdad? al Señor. Era un pecador, dice. Pero sin embargo, cuando es de testimonio y cuando es bien acogido, es la humanidad de Jesús, entonces está la esperanza siempre del cambio de vida. Y eso es lo que Dios quiere, que cambiemos, eso es lo que Dios quiere. O mejor dicho, que caminemos según la hoja de ruta que Él nos propone para cada uno. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones A cada intención respondemos, anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestros pastores, para que expresen la responsabilidad de compartir con todos los hombres la gracia del amor de Dios, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestras autoridades, para que dejen de actuar con intereses mezquinos y sectarios, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por los pobres de nuestra comunidad, para que sean atendidos por las autoridades y promovidos en sus derechos, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por los jóvenes, para que abran sus corazones al don de la fe y al compromiso con el Señor, oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él, el Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan, su corazón. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta, Señor, el sacrificio que vamos a ofrecerte, y por sus méritos, escucha nuestras filiales oraciones, y santifica toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas. Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, también nosotros, a una sola voz, con los ángeles, cantamos tu gloria gozosos, diciendo... Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Dios del universo, santo es el Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en las alturas, bendito el que viene. Oh, sana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo... Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangré la alianza nueva y eterna, que será ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, llevamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 A quienes has alimentado con tus sacramentos, concédele, Dios Todopoderoso, servirte con una vida que te sea agradable, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Temos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Tu pureza al timón de mi vida, transparencia virginal. Que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, madre de Dios, oh María, luz del amor. Hoy te llamo, escucha mi voz. De tus manos, enséñame a Dios. Amén. 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 Amén.